hola cómo están hoy le tengo una demostración que le va a gustar no olviden de darme el like y de suscribirse a mi canal quiero hablarle de la bromelia que es una planta original de la selva del brasil una planta que se usa aquí lo mismo adentro de la casa para interior o exterior esta planta como ustedes pueden ver yo la puse aquí al tronco de esta palma entonces miren está ya como tengo que bella estar entonces esta otra la puse aquí pero el frío me mató esta palma y se me le cayó el tronco de aquí para arriba ya yo tenía miren esto que está pegada en el tronco que no vaya a caer el agua porque está muy fría y no me quiero bañar ahora yo tenía está aquí pegada del tronco entonces lo que pensé fue amarrar el tronco aquí para entonces pegarle las otras que se cayeron miren esta ya como está pegada entonces le voy a añadir las otras que tengo aquí al tronco ahora como yo les dije voy a tratar de pegar esta de aquí del tronco para que ella se pegue esto es una mata muy fácil de adaptar y ahí ella está pegada entonces en un tiempo ustedes verán que ya ella se pega pero la voy a amarrar por si acaso para que no se vaya a salir entonces después es una mata yo no a esta mata yo no le echo ningún fertilizante ni nada porque ella se alimenta por el agua que yo le pongo aquí arriba y cuando llueve que cae agua ahí ella se sigue alimentando del agua que cae tiene una floración bien linda no requiere mucho cuidado esta como ustedes ven ya está pegada al tronco ya hice el le puse esa al lado de allá ahora voy a tratar de ponerle esta en este lado de aquí vamos a aguantarla aquí entonces la voy a amarrar con la sovita esta si usted tiene un alambre mucho mejor lo puede hacer también para amarrarlo con un alambre yo tengo un alambre allí se lo podía haber utilizado también cualquiera de las dos cosas entonces ahora voy a tratar de añadir esta otra por aquí para que se pegue entonces esta otra la voy a poner aquí donde ya tiene la soga esa que está la otra puesta que quede ahí puesta entonces también les quiero dejar saber que esta mata se alimenta y coge el agua por aquí cuando la mata madre florece en muchas ocasiones antes de florecer echa a sus hijos yo le voy a añadir para que ella tenga su agua y miren que linda miren que cosa bella miren que cosa bella y que rápido hice esto aquí miren ustedes que belleza que cosa linda como ellas se reproducen como ellas se reproducen esto era una sola matica y miren como se han reproducido como han seguido echando todos los babies y como ellas se han reproducido esta planta es muy fácil de reproducir ella se alimenta de las mismas cascaras del aire y el agua coge la vitamina por aquí por el agua donde me eché ven amiguitos como esta esta de bella que era una plantica nada más como se pegó de aquí como le dije antes no le echó fertilizante ni nada esta fue una plantita que tenía una sola nada más y esa planta miren ustedes cuando la mata madre florece todos los hijitos que ella va generando y miren todo esto aquí atrás para que puedan ver y entonces yo le pongo el agua ahí adentro para que ella se mantenga alimentada esta miren aquí como lleva este baby y ahora cuando cuando este baby florezca esta la madre ella muere era una sola y miren como fue echando aquí murió una madre yo la saque miren como sigue una flor rosada que es preciosa lo único que yo hago es echarle así agua y cuando llueve todo es bien fácil no necesita sustrato ni nada nada más que amarrarla con una soga o con un cable para que ella se pegue bien a la mata no olviden de suscribirse a mi canal ya pronto vengo con muchos más videos tengan un buen día y que Dios los bendiga los quiero no 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 no